El se tiran de moto, está cifrando Muy... Neardental Dale, que tiene moto Pon eso en el pechito Ah, sí Dale, balito Eh, aerotécnica vigilante Dale, moto Debe laburar, chabón Dale, moto Dale, moto Dale, moto ¿Balito? Mi amor Que tonto, que Dale, que tire, que tire Perrito, che, que sirva Perrito de las nieves Dale, motito Dale, moto Dale, moto Mato, mi amor Mira cómo tira su patito Él se resbala, motito Dale, que tire y moto Vamos, moto Me tira, motito Dale, moto Jajaja Como, también hay que decir Rihanna Jajaja